Estaba loca por hacer esto. Hoy hay reseña. ¡Reseña! ¡Pamela! Lo que estaba loca por hacer no era tanto la reseña, aunque sí estaba loca de hacer una reseña con la camisa de las reseñas puestas. Ahora mismo este es uno de los videos más redundantes que tú vas a ver en tu vida. Ya lo había hecho con el unboxing, pero este es más redundante. Ya verán por qué. Estas galletitas ustedes me las enviaron hace tiempito y se las debía. Vamos a probar las Oreo Thins de pistacho, las Chocolate Peanut Butter Pie y las Strawberry Shortcake. Que estas son limited edition. Yo creo que todas son limited. No, estas no son limited edition. Las Good Humor sí son limited edition porque ese Strawberry, como yo les había explicado anteriormente, ese Strawberry no es normal. Sabe a los mantecados Good Humor que saben bien rica. Les voy a explicar cómo va el nivel de fe para cada galleta. Nada de fe. Regu de fe. Toda mi fe depositada. Eso es lo que va a ocurrir. Las que vamos a probar primero van a ser las que llevan menos cantidad de fe. Que son las de pistachos. La razón por la que tienen menos cantidad de fe es que el pistacho no sabe bueno, no es que fo... Bueno, los pistachos como tal a mí no me gustan, pero el mantecado y los dulces de pistacho no se pueden trabajar. No es una cosa de que diablo. El pistacho es el jebo que queda cuando ya todo el mundo se fue y no te fue bien ese día. Ese es el pistacho para mí. Vamos a hacer las pruebas pertinentes. Si se me cae el moño me avisan porque está a flor de piel. Ese es el moñito de Wish. ¿Se acuerdan? El del twist. Pues no me lo puse con el twist, pero anyway. Si se me cae, ya saben. Son de lo más mona. Lo único que a mí me gusta de pistacho realmente es el mantecado y no... Y el helado. Y no en todos. Hay una marca específica que me gusta, pero no voy a decir cuál es. Vamos a hacer la prueba de nariz. El pistacho no se siente en lo absoluto en mis fosas nasales. Solo huelen a chocolate. Estas Oreo Thins tienen menos calorías y son más crunchy que las originales. Obvio, porque tienen menos galletas. ¡Tarán! Son mucho más finitas, como pueden notar. Se me hizo pedazos. Vamos a hacer la prueba de la lengua. La prueba de la lengua, que normalmente es bien inservible, hoy no lo fue. Hoy pasó con honores. Sabe bien rica la cremita sola. Incluso sabe el mantecado de pistacho que les dije que me gustaba. Vamos a dejarlo a un lado para hacer la prueba completa. Lo que pasa es que el chocolate opaca demasiado el sabor a pistacho. El sabor a pistacho cuando la comes completa es leve. Es como un aftertaste, bien leve, al final. Pero saben bien rica. Bien rica. Yo creo que con una galleta sabrían como mejor. Déjame ver. Con una sola galleta sabe mucho mejor. Porque entonces el sabor súper deliciosísimo de ese pistacho, extremadamente artificial, pero delicioso. Como se aprecia bien, es con una sola galleta. Ahora vamos a pasar un montón de trabajo haciendo nuestro life hack. Porque honestamente yo no creo que este tenedor quepa aquí. Pero lo vamos a intentar. Mira así. ¡Tarán! Ahora es que este video se convierte en el video más redundante que tú has visto en tu vida. Estamos haciendo las pruebas con la camisa de las pruebas y con la taza de las pruebas. ¿Qué? ¿Dónde tú puedes conseguir todo esto? Tú te estás preguntando. ¿Qué? Ay, no te preocupes, yo te digo ahora. Lo único que tienes que hacer es entrar a pomelanoashop.com. Ahí lo consigues todo. Y tienen que estar bien pendientes. Porque vienen cosas bien cool. Ahora, hagamos la prueba. Como se debe, con leche, tres dipiadas, como anoche. Ok, es que sigo insistiendo. Dos galletas de chocolate, demasiado. Pero, la leche, cuando te comes la galletita y después te tomas el buchecito de leche, le da más fuerza al sabor de pistacho, pero al aftertaste. Es como una química. Es bello. Es bello. Esto es bello. No tenía fe en ellas. No tenía nada de fe depositada en ellas, pero brutal. Vamos con las de peanut butter pie. Chocolate peanut butter pie. O sea, no es simple chocolate y peanut butter. Es que es un pie de chocolate con peanut butter. Ya yo iba a decir que no tenía cómo abrirlas. Vamos a sacar la tacita. Hagamos la prueba de nariz. Solamente huelen a peanut butter. El chocolate pie no se siente en lo absoluto. También rellenas. Es mitad y mitad. Mitad chocolate pie de chocolate y mitad peanut butter. Voy a tratar de hacer la prueba de lengua cogiendo las dos partes a la vez. Puede que tenga que meterle un poco de diente en la prueba de lengua. Me disculpan esa. Déjenme decirles que normalmente la prueba de lengua no sirve, pero hoy está brutal. Necesito que entiendan que la cremita sola, mezcladas las dos cremitas solas, saben exactamente igual que un Reese's. Lo mismo. Ahora vamos a ver si con la galleta se le mata un poco ese sabor. Voy a usar este helado que la tiene la cremita completa. Aunque siento que la galleta está de más. Como les dije que se oían a risas, ahora en mi cabeza eso es lo único que está. Y como reconocí ese sabor, ahora siento que todo lo que le ponga adicional está de más. Porque tú no te comes los chocolatitos esos, los Reese's con galletas. Aunque pensándolo bien, si yo quisiera unos Reese's, me compraba unos Reese's. En este caso, es una galleta. O sea, se supone que sepa galleta. Así que, wow, qué ambiguo este review. Es 100% legit el sabor. Pero por otro lado, siento que hay algo de más. Pero entonces si se lo quito, no es lo que se supone que sea. Mira, yo no sé. Vamos a hacer la prueba como se debe, completita. Recuerden que este es nuestro life hack. Acabo de tocarme el pelo con el tenedor. Pero no importa. Eso me lo voy a comer yo. Life hack. Con leche mejora la cosa en cuanto a saber a una galleta de. Sí, ese es el truco. Con leche. Sin leche, es bien ambiguo todo. Pero con leche, funciona como tiene que funcionar. No estoy diciendo que, wow, tienes que salir a comprarlas ahora mismo. Pero, no, si te gustan los Reese's mezclados con galletas, te van a gustar. Las otras, aunque no te guste mucho el pistacho, te pueden gustar, saben, bueno. Ahora, llegó el momento de la verdad. Donde toda mi fe está depositada. Yo siento que la prueba del olor de esta me va a hacer comprar un vagón de estas galletas, ponerlas todas en el piso y acostarme encima de ellas como si fueran una cama. Pero, esas son solo mis grandes expectativas. ¡Ay, qué nervios! ¡Ay, hasta acá huelen! Vamos a ver. Tengo el olor para ti. Justo y exactamente huelen a un vaso de leche con quick de fresa. Si no te gusta el quick de fresa, a mí me gusta. Si no te gusta, el olor lo vas a odiar y probablemente el sabor también. Hagamos la prueba del lenguaje. Noto, ok, la galleta es una galleta de vainilla normal, pero tiene pedacitos de strawberry, como los del mantecado, adentro. Lo pueden notar aquí. ¿Ven esos puntitos rojos? No es que la galleta tiene acné. Eso es strawberry. Prueba de lenguaje. Esca dura. No sabe a quick de fresa. Claro, pero es que las galletas no son de quick de fresa. Sabe al interior de la barra esa good humor. O sea, a esa parte rojita que ustedes ven ahí, a eso sabe la cremita sola. Hay que hacer la prueba de lengua con la galleta también, porque tiene los cantitos de strawberry. Me parece que esta va a ser inservible, pero... Súper inservible. Prueba completa. Si la pregunta es si saben al strawberry shortcake mantecado este de good humor, la respuesta es 100% sí. Si la pregunta es si saben buena, si te gusta ese mantecado, te va a encantar. Si no te gustan, el sabor es bien fuerte a strawberry. A strawberry artificial. Se sienten bien dulces. O sea, es una galleta bien dulce. No como las otras, obviamente, que tienen peanut butter y se le baja un poquito el sabor. Y como las things, que tienen pistacho. Y aunque el pistacho es bien dulce, como es poquita galleta, pues no se siente tan fuerte. Pero estas sí son bien fuertes. Y tienen mucha cremita. Ahora, hagamos el life hack otra vez. Los estoy mirando a los ojos. Señores. La vida me sonríe. Esto ha sido un éxito. Las de pistachos están chéveres. Las chocolates, peanut butter, ya ustedes vieron que es ambivo. Las de strawberry son bastante ricas. No voy a decir que son la vida. La razón por la que no voy a decir que son la vida es porque son bien dulces. Y a veces tienden a empalagar un poquito. Y eso que me comí una nada más. Pero son buenas. Pero si quieres hacer dieta y comer galletas a la vez, pues ya sabes que con una vas a estar set. Así que, mi viejo, buena idea. Aquí estoy para ustedes. En el maldito bonus alert. Miren lo que vamos a hacer. Esta galleta no es especial porque es de vainilla y ya. Pero hay que meterla en el bonus alert. Esta es ultra especial porque tiene cantos de strawberry. Así que la vamos a poner aquí. Y esta se hizo pedazos, pero no importa porque lo que necesitamos es una tapita de chocolate con la crema de pistacho. Quiero que sepan, como en todos los bonus alert, que los odio un poquitito ahora mismo. Miren cómo se ve, sádicos. Aquí están. Ahora mismo me cae un poquito más. ¿Saben qué? ¿Saben qué? ¿No sabe malo? La realidad es que casi todo sabe a peanut butter. Pero entonces la fresa le da un toque. Es como un peanut butter jelly, pero no sabe a la galleta de peanut butter jelly. Este bonus alert fue todo un éxito. Excepto por las 600 calorías que me acabo de meter en el woke up de galleta que acabo de hacer. ¡Gracias! ¡Gracias!